Hola a todos, hoy os voy a hablar de los psicotrópicos que utilizaban los nativos americanos de forma ritual. Los alucinógenos son las sustancias que tras su ingesta producen un estado alterado de conciencia, es decir, el tabaco y la coca no son alucinógenos. El consumo de estas sustancias no era por divertimento, sólo las podía recolectar y preparar el chamán y se consumían para conseguir una comunicación directa con los dioses para la curación física o psíquica o para la adivinación. En este último caso sólo las consumía el chamán dado que era el único que tenía poderes adivinatorios. Las tomaban hombres, mujeres y niños y estas sustancias se podían beber, fumar, esnifar, mascar, consumir mediante baos, se podían también dar apliques directamente en el cuerpo o incluso introducirlas por el resto mediante baos o cápsulas. Por lo menos parece que estos chamanes medían las dosis en función de altura, peso y edad. Vamos a ver ahora alguna de esas plantas que se consumían. La primera de ellas, Lopopora Williamsea, es el llamado peyote y era muy utilizada en ritos de iniciación. Es un cactus que también se llama gran hermano y que se ha seguido consumiendo hasta hoy en día. Primero hacían caminar a los niños por una larga ruta con poca comida y poca agua y si conseguían pasar esta prueba se les premiaba con el consumo de peyote. La segunda es la manita muscaria, está seguro que la conocéis, es la seta roja y blanca que también se llama matamoscas o falsa oronja. Se llama muscaria, mosca en latín, porque este hongo paraliza temporalmente a los insectos que entran en contacto con ella. En tercer lugar os traigo la belladona, que también os sonará como veneno, ya que puede dejar en coma e incluso matar si es mal administrada, pero en dosis tóxicas produce alucinaciones y además también se ha utilizado para la medicina. La clavicex purpúrea o cornezuelo, se trata de un hongo parasitario que afecta a muchos cereales y hierbas, aunque al que más ataca es al centeno. También es un veneno y un alucinógeno. Se utilizó mucho para inducir abortos y entre los científicos que estudiaban sus efectos se encuentra Albert Hochmann, quien descubrió el LSD, un derivado del original cornezuelo. Por último os traigo la datura o toloachis, es una planta mexicana y tiene propiedades narcóticas muy fuertes. Los aztecas la utilizaban mucho como alucinógeno y también como medicina. Estas son algunas de las plantas alucinógenas utilizadas en América en los rituales, pero hay bastantes más. Espero que os haya gustado, dejadme los comentarios aquí abajo, darle al like y ya sabéis que la cultura es de todos y para todos.